¿Ha corrido peligro tu vida alguna vez? ¿Y si fuera por culpa de un gato? Acompaña a Carlota en esta peculiar aventura felina llena de magia y fantasía, donde tendrá que poner a prueba su valentía y se verá envuelta en un mundo desconocido del que no podrá salir fácilmente. Una novela de la escritora Laura Marco Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!